Con un show artístico y musical, pero también con una cena de camaradería, la Municipalidad de Frutillar determinó homenajear a los dirigentes sociales y comunitarios en su día. Esta actividad contó con la presencia de más de 150 dirigentes de la Comuna de Frutillar. Una celebración muy importante, como usted bien lo señalaba. Gracias a ellos, este municipio ha tenido también una importante gestión. Bueno, efectivamente, estamos celebrando el Día de Dirigentes Vecinal, que abarca tanto a la Junta de Vecinos, organizaciones de comités de vivienda, clubes deportivos, organizaciones de todo tipo, los adultos mayores igual que son muy importantes. Y hemos tenido una buena recepción en la invitación que le hemos cursado. Han llegado un número cercano a los 250 dirigentes, lo cual es un gran número, a pesar que el día no estaba muy bueno en punto de vista climático, pero la gente sabe valorar su trabajo, por eso están acá. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de dedicarle a ellos este reconocimiento, esta pequeña cena, donde ellos han podido compartir, han podido conversar, han podido recibir igual de parte nuestra todo nuestro cariño y, por supuesto, reconocimiento. Así que estamos contentos de poder estar acá y que, sobre todo, ellos sientan que son parte importante de la Comuna. Los dirigentes vecinales son los que efectivamente le dan vida a Frutillar, los que nos ayudan a trabajar, los que nos ayudan a salir adelante también con las dificultades que enfrenta cualquier gestión municipal. Así que con ellos estamos muy contentos y alegres en que ellos también se sientan reconocidos como tales. Son voluntarios, digamos, del tema social y, por lo tanto, son grandes servidores públicos. Y nosotros felices por acompañarlos en esta cena, que para ellos es un momento de relajo después de tanta actividad permanente, digamos, de cada uno de sus territorios. ¿Qué es lo que significa para ustedes este momento que les ha brindado el municipio, el alcalde? Mira, un tremendo orgullo ser dirigente social, llegar a esta instancia, llegar a tener un reconocimiento como el que hoy día hemos tenido. Nuestra autoridad se ha comprometido con nosotros y nosotros, a su vez, tenemos un compromiso también con nuestro municipio. Nosotros somos un aporte fundamental en todas las gestiones, o no en todas, pero en algunas gestiones del municipio. Así que agradecido. Él tiene un tremendo equipo de trabajo con su consejo y nosotros de eso estamos muy agradecidos. Este momento que estamos pasando hoy día, eso nos llena de orgullo, nos satisface, porque significa que las cosas en algún momento las estamos haciendo bien. Bueno, nosotros muy felices de este reconocimiento hacia la gran labor que hacemos nosotros los dirigentes sociales, un trabajo a veces no comprendido por nuestros mismos socios y agradecidos de que nos consideren por nuestras autoridades comunales en todo el esfuerzo y sacrificio que muchas veces dejamos los pies en la calle por hacer lo que hacemos y con mucho cariño, con una gran motivación que es ayudar al desarrollo de la comuna. Y esto es como un premio, en cierto modo, hacia los dirigentes sociales que luchan día a día por mejorar la calidad de vida de nuestra comuna.